Ya estamos de regreso en este espacio de periodismo trascendente con este ejercicio de educación financiera promovida a través de Irradia Noticias Morelos en esta sección de finanzas, negocios y una que otra tranza. En la entrega pasada le comenté que el 8 de septiembre pasado Octavio Ramírez de la O, secretario de Hacienda del gobierno federal, entregó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el paquete económico que contiene los gastos e ingresos que el gobierno federal pretende obtener y realizar en el próximo año, el 2024, año netamente electoral. Y bueno, y tal pareciera que estamos regresando peor o igual que al principio. Este pareciera ser el principio y el fin del tema del paquete económico en el que se contemplan los excesos y gastos, los excesivos gastos y los escasos ingresos que el gobierno federal tiene contemplado realizar el próximo año 2024, año netamente electoral y el último del obradorato, en el que se contempla una pobreza franciscana en donde los más afectados, óigalo bien, en donde los más afectados serán primero, primero los pobres para el próximo año. Le di el calendario del viernes 8 de septiembre, fecha en la que se entregó el paquete económico y bueno, también ya le tengo el calendario en donde el Congreso de la Unión tiene que analizar y discutir y aprobar el paquete económico de acuerdo con el siguiente calendario. El 20 de octubre será la fecha límite de aprobación de la iniciativa de ley de ingresos de la Federación en la Cámara de Diputados. El 31 de octubre será la fecha límite de aprobación de la ley de ingresos también en la Cámara de Senadores. El 15 de noviembre será la fecha límite de aprobación del proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación, una facultad exclusiva, óigalo bien, de la Cámara de Diputados. El 20 días naturales posteriores a su aprobación, el Ejecutivo Federal deberá publicar en el diario oficial de la Federación la ley de ingresos de la Federación y el presupuesto de ingresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal del 2024. 20 días naturales tendrán después de su publicación el Ejecutivo Federal para remitir a la Cámara de Diputados los tomos y los anexos correspondientes al paquete económico de la Federación que contiene los criterios económicos de la política económica del gobierno federal, así como la ley de ingresos, la miscelánea fiscal y el presupuesto de ingresos para el 2024. Para este año electoral, el gobierno federal tiene programado o tiene estimado gastar cerca de 40 mil millones de pesos en este proceso electoral en el que se disputarán cerca de 20 mil puestos de elección popular, en el que se contemplan la presidencia de la República, la renovación de la presidencia de la República, también la renovación del Congreso o de la Unión, es decir, legisladores de ambas cámaras, tanto de senadores como de diputados, así como la elección de nueve gubernaturas y también las sus respectivas presidencias municipales y sus respectivas sindicaturas. Pero este presupuesto de ingresos, este paquete económico presentado el pasado viernes 8 de septiembre a la Cámara de Diputados por Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda, trae muchas omisiones, sobre todo porque no quieren mencionar cuánto se gastó, cuánto se gastó en el 2022 y en el 2023 en esta empresa Olmeca, Olmeca Maya, México, que es, que se ha ubicado en Dos Bocas, Tabasco, en Dos Bocas, Tabasco, y bueno, están reportando para este ciclo fiscal de 2024 un presupuesto de 185 mil millones de pesos, en lo que le va a costar a los mexicanos tener una refinería que hasta el momento no refina absolutamente nada más que puras aguas negras por los aguacerados que caen en ese lugar del estado de Tabasco. Así, las cosas con este presupuesto, en donde las empresas ganadoras en este paquete económico serán CENER, Gobernación, Marina, Bienestar, la Secretaría de Hacienda, no, esas serán las empresas ganadoras. Y las empresas perdedoras son Salud, Pemex, Turismo, Sedatu, Semarnat y Defensa Nacional. Tal parece que vamos a volver al principio y estamos en el final de esta administración de Andrés Manuel López Obrador, con un gobierno rico, con más pobres en este año, en donde los más afectados serán primero, primero los pobres.